No separamos Un día Por un enojo cualquiera Y hoy se muere el alma mía Porque en vez de la alegría El dolor me desespera Es necesario que vuelvas Que vuelvas con tu querer Si de pensar lo que hiciste Mi amor está muy triste No sabe lo que hacer Tesoro mío Cuanto sufro por tu ausencia Te extraño mucho ¿Para qué voy a negarlo? Tesoro mío comprende Un poquito le hace falta a mis oídos Tu dulce voz Volve a mi lado Que necesito mirarme en esos ojos Que te ha regalado Dios Yo no sé Ni lo que digo Mi voluntad se ha deshecho Me alejé del buen amigo Ando solo sin abrigo Y no sé ¿Qué hay en mi pecho? ¿Para qué te di mi nombre? Y fui detrás de tu amor Quiero que nadie se asombre Si está penando el hombre Si está penando el hombre Que al cielo te llevó Tesoro mío Cuanto sufro por tu ausencia Te extraño mucho ¿Para qué voy a negarlo? Tesoro mío comprende Un poquito le hace falta a mis oídos Tu dulce voz Volve a mi lado Que necesito mirarme en esos ojos Que te ha regalado Dios